Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo un video de por qué no carga tu iPhone o iPad En mi caso es el iPad que lo pones a cargar, por ejemplo lo pones, en mi caso lo que pasó es que lo puse a cargar Me marcaba el rayito de aquí donde está el rayito que sale aquí en la batería de que estaba cargando Y en realidad iba bajando la carga, o sea yo lo usé cargando Digo yo lo usé, yo lo utilicé el cargador puesto cuando lo estaba usando la tablet y cargaba bien Y de repente, que es este su cargador, de repente dejó de cargar O sea bueno de repente sentí que de lo caliente, ya ven que esto se calienta cuando están cargando Y de repente sentí que se empezó a enfriar, pero acá me salía el rayito Dije pues a lo mejor este ya no ocupa tanta carga y disminuyó la potencia Pues no, me salía como bugueado el sistema de carga del iPad No sé si, o sea estaba el rayito activado, pero no cargaba Entonces me iba disminuyendo la carga y dije yo pues que pasó Reinicié la tablet, no agarró Le conecté otro cargador, no agarró Le digo bueno porque no carga, pensé que se había fregado Dije a lo mejor este ya se tronó y ya no carga Pues bueno, aquí les traigo una solución que es muy sencilla Realmente ustedes mismos se pudieron haber dado cuenta Y esta es una de tantas soluciones, después les traeré más en el canal Si tú quieres saber más soluciones déjamelo en la cajita de comentarios Solamente lo único que tienes que hacer es muy sencillo Miren, voy a voltear tantito la tablet Este es el iPad Cuando estás jugando o cuando lo estás usando a full Se calienta esta parte de aquí Creo que si es esta parte de aquí arriba Se empieza a calentar, a calentar Y se calienta tanto Que lo que hacen las iPads que te ha de haber pasado Es este, es el brillo Si tú lo tienes en máximo por ejemplo Si tú lo tienes en máximo Lo que hace el brillo es que te baje el brillo Para protección de la batería Te baje el brillo No sé si con la nueva actualización Ahora ya no me bajó el brillo O sea estaba tan caliente que ya no me bajó el brillo Lo que hizo fue desconectarme el cargador Ya, ya me empezó a bajar lo caliente de la pantalla Es decir, desconecta O sea, a pesar de que está conectado Entonces desconecta la batería Bueno, igual puede Si ve que al desconectar la batería Al desconectar la carga Sigue calentándose la tablet Pues también te baja el brillo El chiste es que es una forma de protección Así es que si a ti te ha pasado No te espantes Tego la conectas Te desconecta el cargador Aunque te marque que está cargando No se descompuso tu cargador No te espantes Solamente tienes que esperar a que se enfríe la tablet O en su caso Meterla al congelador A ver, métela al congelador Pero no la vayas a dejar Ni una hora ni media hora Métela cinco minutos Y vela revisar que este Que ya se haya enfriado O sea, pues checa la pantalla Que esté bien y todo Pero ya cuando Lolo se enfría Es más, de hecho Si tú abres la nevera Y lo pones Contra el ventilador Que trae la nevera O sea, el ventilador Te lo enfría de volada Una vez que te lo enfría Lo dejas de cargar unos Que serán cinco minutos Después de cinco minutos Regresas Le vuelves a conectar el cargador Y te vas a dar cuenta Que va a volver a cargar el rayito Pero Ya te va a empezar a cargar O sea, ya no sé Ya no está bugueado Solamente dura Mientras esté caliente Y ya después te carga normal No te espantes Si eso es lo que te está pasando En estos momentos Que ya se descompuso Que sientes que se descompuso A lo mejor es la nueva actualización Y es un sistema de protección De los nuevos iPhone iPad Te puede pasar en cualquiera Yo te enseño el iPad Porque me pasó a mí En esta iPad Y Como lo acabo de actualizar Por eso se me hizo raro Que me hiciera eso Porque no me había pasado Con otros celulares Ni otras tablets Y he probado otra tablet Igual Que esta Pero No tan nueva Y lo que hace Es que me baja el brillo Y ahora con la nueva actualización Hace eso Bueno, espero Te haya servido Si tienes alguna otra duda En específico Lo que te esté pasando a ti Y si tengo alguna solución Te haré otro video Así es que Sin más por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye